El ARIA ha vuelto a conseguir una victoria en su particular andadura en la interinsular preferente. El equipo de Morán, pese a no realizar un gran encuentro, se hizo con los tres puntos en casa frente al club deportivo Balos. De esta manera, la escuadra norteña se vuelve a situar en la zona de arriba, aunque tendrá que mejorar la versión conferencia lejos de Lanzarote. Los problemas que los jugadores encuentran a la hora de afrontar los compromisos a domicilio por motivos laborales o personales, hacen que el nivel de la ARIA baje considerablemente. Por eso, necesitará pulir esta circunstancia para competir fuera de casa y estar al final del curso luchando en la zona de arriba. Por su lado, el San Bartolomé ha vuelto a conseguir un punto frente al Real Club Victoria, que sirve para seguir su mando, pero desde luego las sensaciones no han sido del todo buenas en este arranque liguero. El equipo de falo tendrá que ser más efectivo en sus compromisos para salir de sus puestos de descenso que ocupa a día de hoy. La próxima cita será en el municipal de San Bartolomé, donde se medirán al San Pedro Martín. El equipo de falo tendrá que ser más efectivo en sus compromisos para salir de sus puestos de descenso que ocupan a día de hoy. La próxima cita será en el municipal de San Bartolomé, donde se medirán al San Pedro Martín. Para acabar, resaltar el mal inicio de temporada del Teguise en su debut en esta interinsular preferente. Tavo García y sus jugadores aún no saben lo que es puntuar en la categoría, ya que este domingo volvían a caer por la mínima frente al Club Deportivo San Antonio. Tendrá una nueva oportunidad en la cuarta jornada, donde se enfrentarán a domicilio al Club Deportivo Valos, para intentar mejorar esa última posición que ostentan hasta la fecha y no descolgarse en la lucha por la permanencia.